Ahora viene solo por un momento, pero como ya lo hemos tocado, pues no la tocaré. Bueno, esta es nueva, se llama Casi Cuela, y estamos aquí a ver si se la va a usar con la casita. A ver si cuela en todos vosotros. Pero bueno, estoy muy excitado y necesito un momento de... Casi cuela. Un, dos, tres. ¡Woo! 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 Te diré un par de cientos de millones De veces que no volveré a quererte nunca más Sabes que los pájaros no vuelven Y las flores pardecen Las flores pardecen Las flores pardecen Y si vuelves junto No me cuesta tu día Y si vuelves junto No me estuvo allí Y si vuelves junto No me cuesta tu día Y si vuelves junto a ti, no me toques todo Cuéntame Solo quiero verte Solo quiero cantar con la vida para la vida Que yo no quiero poderte en esa Donde has de pensar, salir a andar Y nada más, y nada más, y nada más